Ay, cómo suena Río Desde Córdoba, Sevilla, Andalí, Manal, Mesilla, Ay, cómo suena Río Esta noche es la trilla porque la luna Trae promesas de amores y buena fortuna El sol viene quemando, vámonos ya Mulita coronela y cansada Para que llora, llora Corazón mío Si lloran todo, no van a lo que has perdido Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay 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 Hay un camino muy largo, que todo el mundo lo anda, sin saber cómo. Y cuando, ay, 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 y en triana los serenos, en triana los serenos van diciendo por las calles que duerma el que tenga sueño, que duerma el que tenga sueño. Que yo no deje a nadie de ley, de ley, de ley, de ley. Mi madre me lo advirtió, mi madre me lo advirtió, que a ningún fallo este herido yo, ay, le diera conversación, le ley, de ley, de ley, de ley, de ley, de ley. Que te vi a querer, yo te vi a querer. Le ley, le ley, la cubo mío, pobre, tú te quedas sin comer. Le ley, le ley, le ley, le ley. No me causa sentimiento que pase y no me hable Si yo no como ni bebo con buenos días de nadie Lelelelele, lelelelelele, lelelelele, lelelelele Se me apara Pareció la muerte Cuando Intenté olvidarte Se me apareció La muerte Como la había Es tan amable Yo por fin De nuevo Yo por fin De nuevo Yo por fin De nuevo Yo por fin Yo por fin Yo por fin Yo por fin De nuevo tu hermana la mozuela por vacío la niña tu hermana la mozuela me volaron por javera 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 Julio Romero 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 Con los brazos se los tengo prometidos Con la ganancia del Señor Con la ganancia del Señor Voy a comprarle yo a mi niño Hoy uno usa pa' poner muero Ay, bárcate mío, compañerito Hoy uno usa pa' poner muero Ay, María de la Marcela Mi rosa más sevillana Toscata bajo mis redes de la noche a la mañana Mi amores son miseria Y mi amor, mi desengaño Al verte dejar la vía Y a los dieciocho años Te vas caminando al cielo Sin un hijo que traerá España viste de nuevo El rey no tiene consuelo Ay, ay, María de la Marcela Ay, 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 no llaman Ay, ay, no llaman Ay, ay, no llaman Llamarme al doctor 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 Alorno, calle real del alorno, con su equina de acero, que es la calle más bonita, que ronda el rumbo al hondero. Que ayer arde al alorno, llena el torre y me crié, yo soy una guarda señores, llena el torre y me crié. Pero el novio que tengo, ya me sé Bartolomé, y esa es la mano que tengo. Luisita y Enrique lo piden la nueva, juegan a las cuatro esquinas en el alma de Manuel. Y es como un repique de unas canteras, son las cuatro golondrinas de jardín de azúcares, hay campanitas que se han desprendido. Ay, de la torre, de la vela, y lucero en su pecho prendido, su risa y Enrique, Lolita, Emanuel. Y lucero en su pecho prendido, su risa y Enrique, Lolita, Emanuel. ¡Falo! 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 ¿Por qué me faltan sus ojos? ¡Falo! ¡Me falta su boca! ¡Falo! Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con las sombras. Gracias, señores.